Hola, soy Sigor Samaniego, ilustrador 3D especializado en diseñar personajes. Llevo años creando personajes que subo a mis redes sociales. Son mi escaparate y con ellos consigo trabajo comercial de todo tipo. He diseñado personajes para Maxon, Prada, Nickelodeon o Nestlé. Mi proceso de trabajo se basa en dos herramientas, ZBrush y Cinema 4D. Son el combo perfecto para crear personajes cookies y divertidos. Con Cinema 4D podemos hacer casi todo, pero a la hora de esculpir, sus herramientas se quedan un poco cortas. ZBrush nos aporta una infinidad de herramientas de modelado para suplir estas carencias. En este curso de Domestika aprenderemos a crear personajes divertidos desde cero, utilizando el combo ZBrush-Cinema 4D. Comenzaremos con ZBrush desde lo más básico, configurando el programa y viendo sus herramientas principales de modelado. También instalaremos un botón mágico que nos permitirá pasar elementos entre programas de forma automática. En Cinema 4D añadiremos detalles como materiales, pelos, luces y haremos el render final de las escenas. Durante el curso haremos dos proyectos, un personaje para una empresa de golosinas y una mascota peluda para un centro comercial. Lo primero que voy a hacer es explicarte las ventajas que tiene ZBrush respecto a Cinema 4D. Luego te explicaré cómo abrir ZBrush sin morir el intento. A continuación te contaré una serie de trucos o las herramientas más utilizadas en ZBrush. Una vez tengamos personalizado nuestro ZBrush, vamos a empezar con el primer proyecto, que es un personaje para una empresa de golosinas. Lo primero que haremos será buscar referencias y hacer nuestro boceto. Una vez tengamos nuestro boceto definido, haremos la estructura básica de la escena. Esculpiremos lo que hemos diseñado en ZBrush, le añadiremos materiales, luces y haremos nuestro primer render con Octane. Para finalizar este primer proyecto le daremos los últimos toques en Photoshop. Después haremos una mascota para un centro comercial, pero esta mascota tiene pelo. Empezaremos buscando referencias y haciendo el boceto del personaje. Después volveremos a hacer la estructura básica de la escena. Haremos el esculpito en ZBrush, le pondremos pelo, materiales, luces y haremos el render en Octane. Haremos el retoque en Photoshop y ya tendremos nuestro segundo personaje finalizado. Para hacer este curso necesitarás ganas de trabajar y paciencia para empezar con ZBrush, conocimientos básicos de 3D y render. Para terminar las escenas del curso yo voy a utilizar el motor de render Octane, pero tú puedes utilizar el que más te guste. Para retocar las imágenes necesitarás Photoshop u otro programa similar. Otra cosa importante, aunque no imprescindible, es que tengas algún tipo de tableta gráfica que te ayudará en la fase de moderado. Este curso va dirigido a todo diseñador, ilustrador o ser humano que quiera iniciarse en ZBrush. Os propongo que con las técnicas aprendidas durante el curso encontréis vuestro propio estilo para triunfar en redes sociales. Pero sobre todo vamos a pasar un rato agradable creando personajes. ¡Gracias!